Lamentablemente hoy tenemos demasiados problemas en los hogares dominicanos y muchos hombres están cayendo de la tentación de, en vez de dejar a la mujer, acabar con su vida. ¿Cómo podríamos solucionar eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa en la familia? Es culpa del hombre o de la mujer. Y de eso vamos a hablar ahora en el Ministerio de los Hombres. ¡Vámonos! Y otra vez aquí con la madrasa como invitada especial con nosotros. Señores, miren, lamentablemente no podemos discutir, no podemos decir que no hay violencia intrafamiliar. No le podemos llamar feminicidio lamentablemente porque no lo es, porque feminicidio es cuando un hombre le quita la vida a una mujer por el hecho de ella ser una mujer. No está ocurriendo así. Son crímenes pasionales lo que están ocurriendo en la mayoría de los casos. Y como son pasionales, se suscriben a una situación pasional de una relación entre dos personas. Ahora, ¿qué está pasando en esta era y en esta sociedad? Porque antes se daba, pero ahora se da más. Y especialmente en sociedades como la nuestra, que está haciendo que eso vaya en aumento. Y aunque se toman medidas muy fuertes de castigo al hombre, como quiera, no baja. De eso hablaremos un poquito hoy. Me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Comenzamos contigo, tu es la invitada, tu es la invitada. Así que comenzamos contigo. Haz la pregunta, la pregunta, yo estoy dispuesta. ¿Qué tú crees que es lo que está causando que en muchos hogares haya ese tipo de violencia intrafamiliar que hace que el hombre termine agrediendo a la mujer hasta llevarla al fin de su vida? Como todo, en fin, la falta de comunicación es primordial aquí porque no se comunican. ¿Sabe? Comienzan a guardar resentimiento de cosas y no hablan de eso. También aquí está en perdonar muchas infidelidades, tú. A veces se perdona tantas infidelidades que hay un día que explota. O una persona que siempre, miren, le voy a decir una cosa. Yo nunca voy a estar a favor del maltrato a ningún, ni al hombre, ni a la mujer, a nadie, ni al maltrato de ningún género. Pero hay algunas veces, tú has visto que hay un refrán que dice, le das el palo al palo al palo al perro y cuando el perro te muerde, el perro es el malo. Algunas veces, todo el tiempo, una persona no tiene la misma capacidad de razonamiento. A veces puede estar abrumado, harto, triste, que la vida no tenga sentido, ¿sabe? Y aunque no es lo correcto quitarle la vida a un ser humano y no es justificable, pero hay muchas veces que tanto que jode a una gente al mismo y lo jode y vuelve y lo jode y vuelve y lo jode, que hay un día que dicen, y por eso es que tú ves que muchos dicen, yo no lo quería hacer, yo me arrepentí. Yo te voy a decir una cosa, si tú no quieres que un hombre te ponga la mano, no le pongas la mano tú a él. Y para un pleito hay que irse los dos. Y no estoy de acuerdo con que el hombre le quite la vida a la mujer, ni viceversa, porque se habla mucho de los crímenes pasionales, ¿sabe? Pero hay muchas mujeres que se... Aquí lamentablemente, según estadísticas extraoficiales, porque no le gusta que salgan a la luz, pero son muchos los abogados, son muchos los policías que uno conoce, que se lo dicen, hay muchas, muchas mujeres maltratando hombres, pero esas cosas no pueden salir a la luz. Y es por eso el que te he dicho que hay mujeres calladitas ahí, que joden al hombre, joden al hombre. Yo te voy a poner un ejemplo, porque tú te crees que vienen aquí, esos hombres le dan su dinero a su mujer, le dan su vida, la mantienen, la sacan de pobre, le mantienen la familia, y ella viene y le da los cuartos a un tigre. No, es que si nosotras nos pusiéramos en esa posición, entonces, está bien que las mujeres vengan, cuando las mujeres pasan, lo primero que hacen las mujeres es romperle los cristales al coche, tirarle encima, lo que pasa es que, cuestión de fuerza, el hombre puede controlar más a la mujer, porque si el hombre no pudiera controlar más a la mujer, hubieran más hombres muertos. Las mujeres tiramos con lo que tenemos, lo que pasa es que tenemos menos fuerza, ¿sabe lo que te digo? Entonces, tenemos que aprender a respetar, a comunicarnos, a que cuando una relación no funciona, se acabó, que no lleguemos a tener relaciones tóxicas, porque cuando tú perdonas lo mismo una y otra vez, las relaciones se tornan tóxicas. Y entonces, el hombre tiene que pensar desde su madurez, esa mujer no es tuya, si no te quieres, déjala, ya vete que por cada hombre hay mil mujeres, de esas mil mujeres tú va a encontrar una o dos que te quieran. Mi amor, porque alguien no vea tu valor, tú tienes mucho valor como hombre, si tú eres un hombre, bueno muchísimo, mamá, porque es tan escaso, si no te quieres, déjala. Una mujer que no sirve, se bote, igual que un hombre que no sirve para la calle. Hay que aprender a no llegar a los extremos y a autocontrolarnos, que es lo que no sabemos. Yo creo que desde el punto de vista legal y judicial, debe inyectarse al momento de legislar lo que es el peso del psicólogo, el peso psicológico y psiquiátrico. Porque, por ejemplo, cuando uno está en el colegio y dos niños pelean, yo recuerdo cuando yo con ocho años peleaba con otro varoncito, en la dirección preguntaban ¿qué causó la pelea? Ah, él me cogió mi lápiz, no me lo quiso devolver, yo se lo quité, él me dio y nos fuimos al bollo. Y el qué causó la pelea tenía importancia. En el tipo penal, si una persona va a otra, ¿qué causó el homicidio? ¿qué causó el asesinato? ¿qué causó el hecho? Bueno, me cogió un dinero, no me lo quiso pagar, tengo dos años cobrándole, no me lo pagó. Y en una discusión, un forcejeo, le di y... O sea, eso influye en la toma de la decisión del juez al momento de la pena que le manche a ese hombre. Si vamos a cantarle 30 por abusador, o no, espérate, hubo un hecho que desencadenó esa acción. Entonces, cuando un hombre comete el error y cuando un hombre comete el sacrilegio, el exabrupto de tocar a una mujer, algo que él nunca había hecho, cuando ese límite se pasa, es porque algo lo afectó emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, algo lo afectó de tal punto que lo desconectó de la realidad. Hay algo que... hay una irresponsabilidad social en este país con ese tema, porque se maneja desde el punto de vista irresponsable. simplemente se dice, tú no la pariste, ni una más, tú no tienes derecho, si ella te pegó los cuernos, déjalo, no esto, no lo otro, no todos los hombres son iguales. ¿Y tú sabes por qué yo digo que hay una irresponsabilidad social con eso? Porque la mayoría de esos hombres que cometen algo, una acción negativa en contra de la mujer, terminan ellos matándose también. ¿Y qué significa cuando... ¿Por qué se ahorcó Judas después de que entregó al señor? Y Aitofel después de que entregó a David. Por culpa. ¿Por qué? Por culpa. Entonces, no se trata de el simple pensamiento de que eso es polimachismo y ya. Señores, a un problema complejo no podemos darle una solución pequeña porque el problema va a continuar. Queremos erradicar esa situación. Vámonos a la raíz. A ninguna mujer le pasó nada porque la rota va salado. Vamos a ser serio aquí. Me la voy a jugar. Y a ninguna mujer le pasó nada porque ella venía de la iglesia. Y a ninguna mujer le pasó nada que el marido le encontró leyendo la Biblia. A la que les pasa algo es porque algo sucedió que le hizo un cortocircuito en el cerebro a ese hombre y esa es la parte que nadie quiere hablar. Se acostumbran a lo que ella decía, como a explotar, a como que el hombre no le puede dar a la mujer, pero la mujer se... como que se queda con eso de que yo sé que él no me va a dar entonces yo le voy a brincar arriba, yo le voy a amagar, le voy a hacer un choque con el carro porque yo sé que él no me va a dejar. Entonces eso va creando una ira que hace que el hombre explote y se... o sea, no veo... No, no se da cuenta. Yo también son por cuernos. ella te puede romper los vidrios. No, no siempre. Porque él como psicólogo te puede decir que hay personas que tienen un exceso de celo que no tienen ninguna razón. No sé cómo se llama esta condición. Eso es el síndrome de inseguridad. Una persona insegura. Tienes una cosa también Rubén sumándole a eso. Hablate ahorita de esa estadística que no salen a la luz. Si tú buscas las estadísticas que dicen que cuando pasan esos crímenes la mayor... el mayor por ciento de esos crímenes pasa en la casa del hombre que la mujer fue a buscarlo. Que la mujer fue a buscar un dinero. Que la mujer... Él la llamó y fue. ¿Qué pasa? El hombre lo que pasa es que cuando se aburre, cuando se jarta de que lo cojan de pendejo, llega el momento en el que explota. No estamos justificando la situación. No, claro. Que no van a escribir, que no van a los comentarios de los moralistas de papel ahorita a decir que mira cómo están defendiendo eso. No todos reaccionamos de la misma manera. No, madraza. Y que mira qué pasa. Gua, mírame. Hubo un caso. No, no, eso mismo. Eso que tú estás diciendo. Dale. Que casi siempre es tan bien que son de que ex y te han dejado. Pero están juntos en una reunión familiar y él cogía eso una vaina. O él la fue a buscar al trabajo que hubo un caso aquí. Que ella le da cercanía. Hubo un caso que él la llevaba todos los días del banco a su casa. Del banco a su casa y hubo un día que entró el carro y lo doy. Entonces sigue ahí. ¿Qué pasa? Si la mujer, si como dijo la madraza, como dijo Rubén, como dijiste tú, como dice Bianca, se dan cuenta que una relación tóxica eres tú la que tienes que alejarte. Porque tú le das espacio. Sencillo. Sencillo. Si él no te acerca de ti, si tú le pusiste esa orden de alejamiento, si tú lo llevaste a la fiscalía, si él lo metieron preso, ¿por qué tan cerca? Porque eres tú la que cuando lo detienen tú vas a quitar la querella para que lo suelten. Claro. Hay un punto que muchas veces no se toma en cuenta y al contrario de tomarse en cuenta se está trabajando en contra de eso. Un hombre masculino con su masculinidad bien organizada es un hombre que no obedece fácilmente al despliegue de sus emociones. Es un hombre muy lógico, muy calculador, muy analítico. Con eso iba a terminar lo que iba a decir. Un hombre de alto valor no anda pendiente de ese tipo de mujer. ¿Qué pasa? El hombre de alto valor inmediatamente ve que esa mujer lo que le va a crear una situación es la deja de su vida. Sí, claro. Y él mismo, él mismo, de manera segura para él, de manera segura, oye, toma una distancia que ella entonces es la que empieza a romper el carro, ella es la que empieza a hacer el lío, a escribir en las redes sociales. Por eso mayormente eso no se ve en la gente de alto valor, eso no se ve en la gente rica. Hay un pensamiento, el hombre que tiene complejo de inferioridad, el hombre que es normalmente un sim, el hombre que siente que es la única mujer, poco amor propio, y es el hombre que también tiene más características femeninas, que por lo tanto es un hombre que sucumbe fácilmente a las emociones y explota más rápido y más fácil ante una situación. Las mujeres explotan normal, el que una mujer explota es algo normal porque ese es su ciclo, las hormonas, las emociones, las situaciones que le causan estrés que no es diferente al hombre, la forma de pensar de ella, que lo toman todo más personal que el hombre. Cuando el hombre explota es porque tiene una carga muy grande, muy grande, y lamentablemente cuando el hombre explota, explota con unos niveles de ira que inundan en el cerebro de cortisol a tal punto que no permite que el cerebro calcule, analice y piense. Tú no ves más allá de lo que tienes en la nariz, tú no puedes ver el futuro, tú no puedes ver más adelante. Por eso, muchos hombres, como tú decías, después de que enfrían, que ocurre el acto, se quitan la vida ¿por qué? Porque eso mismo hablaba yo con una chica que estábamos en esas discusiones que aunque vuelvo y repito, nadie le tiene que quitar la vida a nadie, y ella me dijo, entonces, ¿por qué hay menos mujeres que matan a los hombres? Yo le dije, mira, yo no soy psicóloga, pero es claro que las mujeres somos súper emocional. Nosotras nos emocionamos por una uña, lo explotamos, nos reímos, lloramos, nosotros lo expresamos. Exacto. El problema es que el hombre no expresa. Interioriza. Al tragar, tragar y tragar, el hombre, como dice el caballero, viene, se cega y cuando viene a ver él desde su irrazonamiento, sabe, que no está racionando bien, está totalmente vendado, él comete esos errores, sabe, lo comete, esos errores, lo comete fuerte y después cuando hasta en la acción que yo estaba viendo un programa allá en España que él decía, en la acción, en el momento que ellos están haciendo eso, yo dice, ¿qué estoy haciendo? ¿sabes? Y es porque están tan llenos de ira, están tan llenos de ira que dicen, por eso que dicen, yo no lo quería hacer, yo no lo quería hacer y el caso es que no se sabe por qué pasó, porque el hombre tiende a callar por vergüenza. Yo le explicaba a Diana hace unos días que la mujer tiene que valorar cuando el hombre es comunicativo porque el hombre de por sí no lo es, el hombre no lo dice, yo soy exageradamente comunicativo, a un nivel de comunicativo que cuando yo trato de establecer una conversación y veo que me salta con una estupidez, yo me quillo porque yo quiero dialogar, yo quiero que hablemos, yo quiero que no entendamos, pero si un tipo comunicativo, le decía anteriormente que cuando se gana que el hombre comunique, la mujer tiene que tratar, si el hombre no se comunica de que se comunique, si logra que el hombre se comunique, tiene que valorar eso, tiene que tratar de conservar eso porque cuando el hombre no se comunica y es que viene que el hombre de repente da un palo, que el hombre de repente hace una vaina, que de repente se fue cuando una tipa, que de repente hace una vaina X, pero cuando la mujer tiene, logra saber lo que está pasando en su relación con su pareja, lo que sea, tiene mayor posibilidad de manejar cualquier tipo de situación, pero el problema es que para eso la mujer tiene que tener la disposición de solucionar, no de confrontar ni de debatir, sino de ya yo tengo la información, la tengo en mi cerebro, ahora que yo voy a hacer con la información, voy a comenzar a hablar y pararte, voy a comenzar a pelear, voy a comenzar a discutir, o ya que tengo la información, cómo voy a manejar la situación, cómo yo puedo agregarle algo positivo a esta situación o algo, cómo yo puedo interceder o qué yo puedo hacer, que es algo que aquí normalmente no se ve, si la mayor cantidad tanto de infidelidad y de conflicto viene, porque el hombre cuando explota, explota feo, la mujer a veces quiere frontear al hombre, quiere levantarle la voz al hombre, quiere buscar que si o que si o cuánto, pero la realidad es que cuando el hombre explota es nublado, es que ese es el problema, ese es el problema, lograr que el hombre tuyo se exprese, busca soluciones a lo Mónica hasta el final, trata de ver cómo tú manejas ese tema que creo, le decía yo a Diana que el asunto de la comprensión en la relación entra por la mujer, la mujer hace lo que quiera con el hombre, cuando la mujer dice yo el esposo mío yo le voy a buscar la vuelta, la mujer lo doblega, lo brinca, lo salta, lo pone a saltar sin que el hombre se dé cuenta pero tú sabes que eso viene por medio uno de la seducción dos de la sumisión porque el hombre se siente que protege algo pero cuando tú logras que el hombre tuyo se exprese y cuando el hombre tuyo se expresa tú no asimila bien la información y tú lo que quieres debatir, pelea, joder, fuñir, tú lo que me estás diciendo o tú eres una estúpida o tú eres un hombre entonces ahí es que vienen los problemas ¿entiendes? entonces lo dejo ustedes ahí y lo bonito es que cuando un hombre quiera hablar es porque de verdad es un problema exactamente es que de verdad hay un problema entonces si tú te das cuenta en una relación cuando el hombre calla es porque ya intentó hablar varias veces y la mujer se puso a la defensiva y ese hombre nunca pudo sacar el tema que quería sacar siempre terminaron en otra cosa entonces dicen que la mujer es la que más se comunica mentira lo que pasa el hombre es más comunicativo porque es más comprensivo nosotros somos muy emocionales pero lo que sucede es que el hombre no se quiere comunicar que son dos cosas diferentes porque nosotras somos muy chuevas madrasa lo que pasa es lo que pasa es la gente confunde que la mujer habla mucho pero que la mujer hable mucho no quiere decir que se comunique más es el principal error la mujer habla mucho entonces hablando cree que la idea que tiene en su mente la expresa y muchas veces el hombre que tiene que saca será del cerebro y decirle tú lo que me quieres decir es esto verdad pero eso es lo que te estoy diciendo no no eso es lo que te estoy diciendo a mí entonces muchas veces pasa que ahorita también dice que los cuernos la infidelidad son la principal causa de estos crímenes pasionales y realmente lo que vemos hoy con este falso feminista los feministas de papel y eso es que la mujer el hombre ha intentado darle tanto ayudarla tanto que luego que ese hombre y se lo hemos dicho muchas veces aquí luego que el hombre la ayuda y la sube donde quiere verla ella lo ve abajo porque no fue que él la jaló por un brazo para subirle al lado él no es que él la sube más alto que él y la mujer así mismo lo ve el hombre se siente herido ven acá pero fui yo que te puse donde tú estás y ahora tú me estás minimizando ahí el ego herido el hombre sin pensarlo como tú dijiste sin ver el futuro cae en el error pero qué pasa muchas veces ese hombre quiso sentarse a hablar con esa mujer mami no espérate que la cosa no como tú dices no no tranquilo que tú no sabes nada de eso tú estudias la que estudias fui yo y el tipo que mecánico que colmadero y que fue el que te pagó los estudios que fue el que te pagó la universidad y te está pagando esa maestría que te está ayudando entonces tú dices que tú no me estás entendiendo no es que tú no entiendas porque tú no eres profesional y el tipo ya no podemos poner a la mujer en un pedestal no yo siempre el problema es que a los hombres nos encanta hacer eso sí pero a la mujer se le sube demasiado eso es cierto la mujer que está se siente por encima del hombre su ego está fuertísimo el hombre siempre tiene que que dar autoridad yo aquí fui el que te ayude a recordar hay unos pequeños toquecitos recuérdate quién 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 y eso no está mal no lo estás echando en cara no, no, no pero nosotros lo hacemos sí, claro la mujer echando en cara a todo mi amor es responsabilidad nuestra de la mujer cuando el hombre trabaja tiene la comidita hecha la casa limpia y tú ves que llegue el hombre cansado cuando viene a ver de una mina negro que ha trabajado de una casa puelquísima Dios mío es uno cansado aquí todo el día de limpiar y fregar y este viene como si no hubiera hecho nada exactamente un día el hombre descansa y se siente y la mujer ya le dije pero este que está 68 limpiando aquí pero para te sacamos que yo te no es que hay que tener paciencia con las mujeres con las mujeres no, que incluso hay que así como digo que la mujer habla y que habla no quiere decir que se comunica también hay que decir que la mujer tiene que entender que ella es el hogar y el hombre es la casa exacto son diferencias que las mujeres no quieren entender cuando las mujeres se encasillen en eso y el hombre también entienda que a la mujer no se le puede subir más arriba de la cabeza de él esos crímenes pasionales desaparecen sencillo uno de los principales problemas que yo veo es que yo no puedo sentir que algo que yo exprese yo lo vaya a expresar con timidez ejemplo que yo vaya a tocar un tema a Diana y que yo me vaya a sentir ah no, espérate que cuando viene a ver Diana lo asimila desde tal no, yo no me puedo sentir inseguro ni me puedo sentir incómodo filtrar lo que va a decir sí, porque yo no puedo estar con una persona normal ni puedo estar con un loco claro ¿cómo puede ser que yo me voy a sentir y que con un temor y que yo le voy a explicar una vaina una pregunta y a ti te gusta si tú expresaste algo con seriedad de manera puntual que después entre días tú tienes lo que repetir yo odio eso todo hombre odio eso no solamente ah pues yo pensaba que yo era el único no mi amor y tú sabes mira y vienen a hacerte la misma pregunta no, no la mujer tiene un problema el hombre habla y yo creo que nosotros estamos cantando en la mente porque no lo entendemos o pensando con qué rebate yo estoy hablando de una forma general porque siempre hay mujeres comprensivas ¿saben? pero yo estoy diciendo esa clase de mujeres las que hacen eso yo creo que se ponen a cantar o algo porque el hombre termina de hablar y ella está igualita como si él no le había dicho nada entonces ella te salta y entonces se va a apagar la luz porque qué sé yo qué o sea nena concéntrate en lo que a tu hombre le molesta si tú quieres ser escuchada aprende a escuchar que de eso se va a hacer una pareja es el punto el punto es este que tú mencionabas ahorita que lamentablemente tenemos la culpa a nosotros tenemos la culpa a nuestros padres a nuestros abuelos que es el endeusamiento de la mujer la mujer entiende que ella no tiene que entender al hombre y que si el hombre le está recriminando o peleando o diciendo algo ella no tiene por qué prestar la atención él lo que tiene que centrarse es en atenderla a ella y ya entonces ese pensamiento hace que cuando el hombre quiere buscar una solución la mujer no quiere buscar una solución la mujer quiere que tú asuma la culpa y después que tú asuma la culpa que tú resuelvas lo que hay que resolver y que la deje tranquila y aparte que le pidan perdón por algo que ella hizo por algo que ella hizo claro 100% si es que la mujer le gusta que le pidan perdón de lo que ella hace mira es que la mujer tiene un problema nosotros pensamos que somos ustedes dicen es que ellos quieren una mamá no señora nosotras somos lo que queremos nosotras siempre lo que somos las que siempre queremos un papá un protector un hermano un amigo una confidente un payaso un cajero bancario y quiere que el hombre se convierta en todo terreno lo único que uno quiere es que nos jodan y ya exactamente que den paz y tranquilidad que estén tranquila si el hombre te brinda paz mujer porque yo entiendo que tú no puedes ser la paz de nadie si nadie es tu paz nadie que no da paz no la puede exigir pero por su gran mayoría el hombre si es un hombre de alto valor que tiene su cabeza bien enfocada en lo que él quiere esos hombres son hombres tranquilos déjalo déjalo ir por sus metas entiéndelo compréndelo a veces ves cansado a veces se va a sentir triste pero al final de camino todo lo que él está haciendo es por vuestra familia es porque estén mejor nosotros antes teníamos conflicto porque yo a veces me acostaba en el mueble y a mí me quedaba en el mueble y yo en mis tiempos en mis tiempos yo no antes yo casaba yo no era un tipo que me acostaba en el mueble yo era un tipo que tenía cinco mujeres diez mantenía cuatro mantenía cinco y así adhesivamente entonces luego de yo casarme yo aterrizo a la realidad y digo ven acá ahora el problema mío es que yo un día quiero dormir en el mueble los problemas de esta relación son relaciones problemas pendejos porque los problemas que yo tenía era de verdad porque yo te estoy hablando de que yo era un tipo que consumía cocaína hace 15 años te estoy hablando de un tipo que tenía que ser cuantas mujeres tenía un tipo que yo de tener una familia yo con esa familia me iba a las tres de la mañana con la otra es decir yo te estoy hablando de problemas reales y yo me preguntaba yo decía y de verdad es que el problema que está haciendo ahora después que yo me casé porque yo me caso para estabilidad y bueno yo estaba bien pero te jartaste uno dice y de verdad nosotros ahora vamos a hablar de que yo quiera dormir en el mueble un día no lo que pasa es que todos los hombres queremos dormir eso es lo que yo iba a decir yo no sé coger la manía que tienen los hombres con los muebles no es dormir es que uno se siente en el mueble ahí a meditar y a pensar vaina y se le va a la buro y a uno uno se siente a meditar a pensar vaina a uno le da sueño y uno no quiere pararse de ahí uno se acomoda sigue pensando y se duerme y se acabó como dije en el otro programa yo estoy estaba llenando un vacío que yo tenía y como dije hace un mes fue que lo entendí que bonito ya lo estás reconociendo claro este porque porque lo que pasa es que yo soy así y yo no lo entendía que linda obviamente yo no comprendí claro yo comprendía que él tenía muchos problemas se desestresaba esto y lo otro porque los problemas empezó cuando él compró ese mueble entonces yo dije bueno a mí me gusta dormir con mi pareja abrazarlo y esto pero ya después yo entendí no es que él es así o sea yo no puedo joderlo tanto otra cosa el abrazo de noche es 10 minutos y ya vete para tu lado si no claro por supuesto pero o sea en mi caso yo soy una persona una persona que me gusta que abrazar me gusta ñoñar ese era mi problema que ya terminaste ven a vivir ya ya se acabó eso era lo que yo iba a decir antes de que yo dijera que a veces nosotros creemos o no hacemos mundo en la cabeza de que concha se fue a dormir para el mueble porque tiene otra porque no duerme cómodo conmigo y es tan simple como que se quedaron dormidos ahí y ya casi siempre uno está pensando en cuanto el hombre está tranquilo ahí pensando como que va a invertir su finanza y yo no tiene un día y yo no tiene un día que quiero dormir para los pies o no eso fue que vino matado de ahí porque una la mandó más no sé si hay personas que van en la misma línea mía pero yo soy de los hombres que yo no dejo nada de la imaginación ni a las hipótesis ni a las suposiciones porque yo siempre he dicho que yo soy un tipo que me he construido solo yo no tengo por qué decirle mentira ejemplo a mi pareja yo no tengo por qué decirle una cosa por otra porque si a mí mañana yo le he dicho a Diana si a mí me da la gana mañana de yo decir que voy a hacer una orgía a mí no me lo impide nadie tú me puedes dejar mañana tú puedes hacer lo que tú quieras porque es mi decisión si tú mañana agarras y dices yo voy a hacer un trío digo vaya si haga su trío y si tenemos que dejarlo no nos dejamos yo no te voy a maltratar y si tiene que participar no te voy a poner un debo encima no nada absolutamente nada yo soy un tipo que yo soy una persona que soy responsable a las decisiones que yo tomo ahora cuando yo decidí ser fiel al ser una decisión personal a mí no me gusta que se me cuestione mi integridad porque cuando se me cuestiona mi integridad yo me lleno de odio rápido porque si ya tú sabes que yo soy un tipo que tú no tienes nada que tú me puedas decir y que no porque puede ser que tú me estés siendo infiel no es que si yo quiero estar con otra gente no me lo impide nada y es la realidad madrasa tú tienes tu pareja pero la realidad es que ahora mismo donde tú estás tú estás en la capital tú vives en X sitio si tú quieres estar con alguien no te lo voy a impedir nada claro nosotros tenemos que entender que esa codependencia la respeto pero yo creo que se tiene que fomentar más un nivel de comprensión entendimiento de quién es mi pareja qué no le gusta a mi pareja por qué a mi pareja no le gusta eso en vez de uno entre unos niveles de victimización o unos niveles de posesión y no y tanto y pensar lo que está pensando tu pareja las mujeres no encantan afirmarlo no 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 tú estás pensando eso y el hombre no aunque el hombre pero si tú estás pensando eso tú estás en pero por dios yo no estoy pensando eso a un hombre le diga mira mi amor yo me quedé ahí por tal razón no no eso es mentira tú como psicólogo miren para platanar el tema y llevarlo a lo mayano tú me dices a mí que la discusión que ya yo busqué en toda la casa se durmió en ese mueble pero estamos durmiendo en el mueble de la casa no estamos durmiendo en el mueble de la casa de Rubén yo no estoy durmiendo en el mueble de tu casa el hombre tú me estás mirando ahí tirado con un voce el de Ben Bao durmiendo en el mueble de la casa entonces ¿qué estará soñando? ¿qué estará pensando? es que las mujeres me dieron una pregunta Rubén es un problema de verdad que en una relación entiende y tú mira por ejemplo lo que pasa que tenemos mucho tiempo libre para pensar ¿qué puede ser eso? por eso por eso por ese tiempo libre para pensar por eso que tenemos que tener la mente ocupada por ejemplo a tu esposa yo le digo porque yo le entiendo a ella porque ya ella me dijo que es cosa que pasan desde pequeña ¿sabes? a veces tú más que nadie sabes que esas son cosas que ella tiene que ir a tratar con un psicólogo ¿sabes? que te lo aconsejo corazón porque a ti se te ve que eres buena chica pero lo que sucede es ella tiene también que ocuparte tiene que ocuparte la mente leer un libro es decir yo quiero hacer eso ven para acá para el panel con nosotras o hacer algo pero tienes que hacer algo para mentirte la mente que no hace nada pensamos mucha tontería y más las mujeres las mujeres que pensamos más rápido que el hombre miles de tonterías en el caso de que el hombre no está en algo y de tanto decírtelo tú te pones para eso como una verdad yo lo dije yo lo dije yo lo dije la primera que te abre los ojos es la mujer celosa porque mírame porque oye 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 me ira pero me te está mirando tú le gustas fulana te está mirando a mí me fascinaba esa vaina para mí que tú estás yo creo él está actuando raro digo va que me voy a meter antes ahora no porque entiendo que no tengo necesidad si la tuviese mañana lo hago a mí no me gusta que me calumnie ni que me señale escuchen esto